hola a todas y a todos muy buenos días espero que se encuentren bien soy falco y vamos a ver un mini tutorial de cómo cargar nuestros backups de juegos de gamecube en una memoria usb para que los lea la nueva aplicación instalada de nintendo lo primero que debemos revisar antes de comenzar el tutorial es que dispongamos de una memoria usb pendrive flash drive o como ustedes le llamen que lo posible sea mínimo usb 1.1 2.0 y 3.0 cualquiera de esas funcionan no he puesto ningún formato porque en este tutorial van a funcionar cualquiera de los formatos sea ya fat32 xfat o incluso puede funcionar ntsc ok si es que no les funciona por favor formate en su memoria al formato sugerido valga la redundancia es decir que tienen una memoria inferior a 32 gigabytes traten de que esté siempre en fat32 y si es que es superior mucho mejor si está en ntsc o si desean hacerlo también en xfat así les va a reconocer la memoria sin ningún problema segundo requisito tener el canal de nintendo ni instalado no necesariamente el acceso directo en la consola pero si tiene que estar en su sd y si no saben cómo instalarlo por favor miren mi vídeo que les dice sobre cómo instalar el canal el tercero es uno o varios juegos de gamecube sus backups de los juegos tienen que ya tenerlos y por favor busquen una nueva para una buena página de donde puedan descargarlos en formato iso para este tutorial ok y finalmente si es que ya tienen todo esto podemos hacer el tutorial con uno o con 100 juegos no hay ningún problema vamos por favor a descargar los archivos de la descripción del vídeo una vez descargados los archivos voy a tener este comprimido que dice dm toolbox pc o a lo mejor un archivo con un nombre diferente ese es el único que va a estar ahí acá tenemos un juegazo de los tiempos anteriores si por favor tengan ustedes sus propios backup yo solamente voy a utilizar este iso para hacer la prueba en nuestra consola si está descargado correctamente ya saben en una carpeta donde no se mezcle de preferencia clic derecho extraer aquí y van a salir estos tres archivos que puedo ver el ejecutable del dm toolbox uno de lectura y este wii sin beta el único que necesitamos es este de aquí ok pero antes de ejecutarlo recuerden que les había pedido la memoria usb en este momento insertamos la memoria ok y ahí tengo yo incluso una memoria que utilizaba para para mi pc 3 la puse justo para que ustedes vean que vamos a hacer incluso el formato de la memoria así que aquí está la memoria de cualquiera sea la que ustedes vayan a usar incluso pueden usar discos no hay ningún problema si discos duros externos me voy a ir por favor a la parte de formatear y aquí me dice por ejemplo fat 32 predeterminado ok kilobytes ustedes pueden cambiar a xfat o ntfs a lo que ustedes quieran no hay ningún problema y simplemente pueden ponerle el nombre que ustedes quieran o dejarle sin nombre yo no voy a poner nombre porque luego hay personas que no escuchan el tutorial sólo en la pantalla y resulta que ponen el mismo nombre que yo pensando que eso tiene algo que ver ok simplemente le vamos a dejar sin etiqueta o ponen la que ustedes quieran y vamos a hacer un formato rápido advertencia ya saben aquí está activado el rápido ponemos de aceptar y se completó el formato en pocos segundos ok ahí tienen el la oportunidad de revisar si es que su memoria está funcionando bien si es que hay problemas con el formato revisen dos veces cámbienla hagan las pruebas que necesiten ok ponemos de aceptar cerramos la opción de formateo y me fijo por favor en la letra del disco ok esta es la l voy a necesitar esa letra cualquiera que sea la letra de ustedes la d la e la f ya saben simplemente se acuerdan esa letra y antes de ir al programa vamos a ingresar en nuestra memoria recién formateada y les voy a pedir que creen una nueva carpeta clic derecho nuevo carpeta y esta carpeta tiene que llamarse como les voy a pedir ok no le pongan otro nombre pongan el nombre que les pido para que no tengan ningún problema se va a llamar con minúsculas games nada más no pueden ponerle juegos en español por favor dejémosle tal cual listo una vez que hemos creado esta carpeta la carpeta se queda vacía si y volvemos al equipo y nuevamente nos vamos a la pestaña en donde habíamos descomprimido el programa el dmtoolbox ok lo que vamos a hacer es de preferencia vamos a ejecutarle como administrador clic derecho ejecutar como administrador me va a hacer la pregunta le voy a poner que sí y me dice aquí que este es un software libre por supuesto y que tengan cuidado si es que alguien pues les está vendiendo este software ok ponemos ok y nos va a salir esta pantalla lo que se crea aquí ustedes no le hagan caso simplemente el programa crea los archivos que necesita para funcionar correctamente ok listo aquí me dice gamecube iso yo les había dicho que por favor tengan su juego en formato iso ok si es que tienen el juego en otro programa en otro formato ocurre que muchas veces dependiendo del juego da problemas así que yo siempre les doy el tutorial con lo más estable de la programación ok no quiere decir que sea 100% estable pero es lo más estable para su consola aquí en donde dice gamecube iso seleccionamos la carpeta donde está mi juego de gamecube en formato iso en donde sea que esté puede estar en el escritorio en un disco externo en donde ustedes quieran la seleccionan ok yo le puse por facilidad en la misma carpeta antes de extraer pero no importa si está en otro lado así que selecciono me voy a ir a escritorio y aquí yo creé una carpeta en donde estamos trabajando que es la misma que está a la izquierda selecciono la imagen y aquí está mi juego así que voy a abrir y ya tengo aquí marcada la ruta donde está la iso ahora me dice aquí output there esto quiere decir el directorio de salida el directorio donde se va a crear la imagen obligatoriamente tiene que ser la carpeta games de la memoria que estoy usando así que una vez que la vaya a buscar para eso necesito la letra porque si tengo muchos discos y me confundo de letra se va a crear esto en otro lado y luego no voy a saber dónde está ok una vez que busco voy a irme y aquí me dice unidad usbl si escojo la unidad o le abro y escojo la carpeta games no solamente la unidad tiene que estar en la carpeta porque si no no les va a leer no les va a reconocer o si es que les reconoce a lo mejor es inestable pónganla por favor aquí en games seleccionamos esa carpeta y ponemos aceptar ok y ya está el c con el disco de acá esto puede cambiar pero las siguientes veces que abran el programa lo que va a pasar es que aquí les va a salir este mismo directorio siempre si es que ustedes ya pusieron otro disco por favor váyanse aquí y escojan el nuevo disco y la carpeta games siempre en ese disco pueden haber más carpetas en esta memoria claro que sí no hay ningún problema con que haya más carpetas pero tiene que estar la carpeta games y ahí tienen que poner sus juegos porque si ponen en otra no les va a funcionar ok antes de crear el archivo explico rapidito estas dos cosas el primero formato este raw es como si dijera el formato original ok raw tiene que ver con algo que es crudo así que ahí no va a ser ningún cambio es decir se va a pasar tal cual la imagen que está aquí si con el tamaño exacto aquí en en alinear a 32 64 k pues va a depender del formato que tenga su memoria pero como no siempre estoy pendiente de eso mejor déjenle en automático siempre ok a menos que sepan lo que optimización de espacio preferible déjenle en auto para que el programa haga su trabajo ok qué pasa si pongo aquí en optimize lo que va a hacer es que va a crear la misma imagen hizo pero hay ciertas ciertos archivos como éste que se llaman sneak files que son archivos que simplemente ocupan el espacio para completar la imagen y que no me sirven ok son archivos en desuso si yo pongo aquí optimize o raw ok la única diferencia va a ser la parte del alineamiento en raw me va a crear la imagen 1 1 pero también puedo saltarme estos archivos ahora en extracted para serles sinceros no he probado este formato tiene que ver con algún tipo de formato de compresión ok pero en mi experiencia nintendo funciona mucho mejor siempre y cuando ustedes trabajen con raw o con optimize ya en otro momento si es que es necesario miraremos el extract ok yo siempre utilizo el formato raw ok para que pase todos los archivos excepto estos sneak files si que me ocupan un poco de espacio y así aprovecho la capacidad de mi memoria no le pongo optimize porque resulta que ha habido veces en las que un iso que está funcional luego lo leo en internet nintendo y la verdad es que a veces una que otra vez muy de repente el 1% las veces el juego a veces se queda en pantalla negra o no entra siempre o sea no es que está dañado pero ya habrá que ver a nivel de de programación porque pasa eso pero no hay nada de mala con el optimize si ustedes quieren por lectura activan esto y le ponen y le cambian la velocidad ok yo voy a dejarle el raw y simplemente cuando ya están listos los dos directorios presiono install y aquí tengo que esperar esto se va a demorar aproximadamente uno o a veces incluso dos minutos en pasar el archivo en formato iso a la carpeta games ok el rato que miremos la carpeta games ahí va a estar igual otra carpeta con otro iso pero por alguna razón hay alguna especie de codificación que agrega el programa para que nintendo no se equivoque ok más allá de eso exactamente no sé qué es lo que hace dmtoolbox pero claro lo que sí sé es que si ustedes pasan el archivo a través de este programa les va a leer casi todos los isos sí o sí siempre es decir de 10 veces que las pongan 10 veces les va a leer de 100 veces que utilicen un juego 99 veces les va a leer y una que otra vez habrá lo mejor un error que puede tener cualquier programa en mi en mi experiencia cargando los juegos a través de este programa nintendo me ha cargado los juegos el 100% de las veces no se me ha quedado ni una sola vez es más ni siquiera se ha colgado ok aprovecho este tiempo que están esperando para que se cree la imagen para igual añadir explicación hay otro método que en realidad no es otro sino que es parecido al mismo en el que hay usuarios que simplemente copian la iso del juego directamente a la carpeta games de la flash es decir no hacen ninguna conversión a través del dmtoolbox ok lo único que hacen es copiar el iso copian el iso a la al pendrive y cambian el nombre en la carpeta correspondiente del juego digamos si es que yo copié el juego de luigi's mansion y el código del juego es g-u-n-g-b entonces voy a la carpeta games creo una carpeta que dice g-u-n-g-b y adentro pego la 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 hizo de luigi's mansion y le renombro como game punto iso eso es lo único que hacen y claro he visto que funciona pero no he visto que funcione siempre hay gente que le funciona siempre hay gente que no le funciona siempre ok si ustedes quieren hacer eso no hay ningún problema si no tendrían que invertir tiempo pasando sin embargo si ustedes quieren alcanzar el casi el 100% o el 100% teóricamente de compatibilidad con con el boot de un juego utilicen este método ok el vídeo a veces se extiende por estas razones porque yo no hago cortes para que ustedes puedan ver todo el proceso hay vídeos en los que les enseñan algo y resulta que después aparece el vídeo cortado y ya está mágicamente hecho todo y ahí yo tengo preguntas y no sé qué hacer por eso es que no he cortado el vídeo ok no siempre se carga hasta toda la barra lo que va a pasar es que cuando ya esté cerca a veces se carga completamente en medio segundo y ya está listo el juego ok una vez que se termine de cargar cualquiera sea el juego que tengo puedo seguir cargando más juegos si es decir ahorita mismo cuando acabe este juego puedo ir otra vez del directorio buscar un nuevo juego otra vez escojo el directorio de salida otro juego y nada más yo no tengo por qué nombrar los juegos el programa solo lo hace listo close suponiendo no tengo más juegos pero si quieren agregar otro hacen clic aquí buscan el juego en qué parte de su computador está lo seleccionan ok lo seleccionan ponen abrir y voy a poner cancelar porque no tengo más juegos y aquí si es que está el mismo directorio pues ya no hace falta buscarlo y si no si quieren que vaya a otro lado pues otra vez seleccionan buscan el directorio la el dispositivo le ponen en una carpeta que diga games y lo aceptan y le ponen instalar ok como yo ya instale y voy a hacer solamente una prueba no requerimos nada más ya podemos cerrar el programa cada que quieran pasar un juego se van ahí y lo ejecutan eso es todo en la pc idea y de momento ahora sí nos vamos para el computador perdón nos vamos de ahorita para nuestra consola wii expulsando de manera segura si nuestra usb una vez en tu consola ya estamos casi listos para correr los juegos con el botón a vas hacia el menú principal y vas a ir al canal de nintendo ya sea por el homebrew channel esto ya había explicado o por el acceso directo si es que lo instalaste que yo voy a ir directamente desde aquí antes de ingresar se me olvidó explicar lo más elemental pero de todas maneras lo voy a decir ahorita ya tiene que estar insertada la memoria ese la memoria usb en uno de los puertos de tu consola ok así que ahora sí vamos al canal de nintendo recuerda esperar unos segundos para que pueda cargarse la unidad y te van a salir siempre las dos opciones la sd y la usb ok puedes utilizar el wii remote o si directamente tienes conectado el control de gamecube y vas a ir con el botón a a la usb presionó a y aquí depende de el número de juegos que estén cargados en mi usb como yo solamente cargue el crash tag team racing solamente está ese o siempre me da la opción de botear el disco desde el lector si tengo un disco de gamecube original puedo botearlo desde ahí a través del nintendo y poder usar eh otros mandos que normalmente no me no me dejan ok es buena idea antes de que ejecuten el juego con el botón b e irse a la configuración presiono b y aquí está todo lo que quieren configurar si es que así lo quieren ok yo lo único que voy a configurar porque prefiero eso es el forzar escaneo progresivo ok porque los gráficos se ven mucho mejor y hay mucha más compatibilidad con dispositivos que sólo reconocen resoluciones progresivas ok el native control está encendido al final esto de acaso quiere decir que solamente me va a reconocer controles de gamecube y cables de gameboy advance si es que los quiero utilizar ok una vez que hayan terminado de configurar todo lo que ustedes quieran voy a presionar el botón b y me va a enviar de vuelta a la pantalla de la lista de juegos con la flecha hacia abajo selecciono el juego que quiero y ahí me dice incluso el directorio usb games g9r y bla 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 game punto iso ok lo que voy a hacer aquí es presionar el botón a y voy a esperar unos segundos hasta que el juego se cargue y finalmente ya pueden jugar todo lo que han cargado en su usb drive el tiempo que quieran y pues hacer las modificaciones que quieran ok eso es todo por el video del día de hoy yo soy falco y los veo en un nuevo video y y y y y